Mira como lo estamos haciendo Estamos muy pegados Este es nuestro momento Mira como lo estamos haciendo La baby lo losan con este movimiento Tú serás mi fortuna Como tú no hay ninguna Si tú quieres Empezamos el party en la tierra Y te llevo a la luna Venimos luchando como guanche Pa' quedarnos Pa' enseñarte mi vida Que ya somos grandes Interesantes No somos aspirantes Valiosos como el oro Incluso brillamos como los diamantes Somos los primeros jugando a este juego Baja mi son porque yo lo quiero Aunque tú crees que yo lo hago Solo por dinero Mira como lo estamos haciendo Estamos muy pegados Este es nuestro momento Mira como lo estamos haciendo La baby lo losan con este movimiento lento Lento quiero que lo baile pero sin medida Despacito en el club Despacito en el club donde esta la chica La destreza de este movimiento es hacerlo suave pero con talento Y de eso yo tengo que te digan mis haters que tengo siento Y si tu mueves la cintura esa sera mi cura Una locura que no se disimula Una locura que no se disimula Que se calcula así que te agertura Y la temperatura suba Mira como lo estamos haciendo Estamos muy pegados Este es nuestro momento Mira como lo estamos haciendo La baby lo losan con este movimiento lento Y aunque no me imita Esta loquita por salir conmigo un dia Esa piel con pesquita Y esa cara tan dulce de niña bonita Sabes que no te miento Si tu quieres lo bailo contigo muy lento Siento que no tengo mas tiempo Esta noche volamos pal centro Dices que me gustan famosas Y lo cierto es que se hablan muchas cosas Deja el tierra y afloja Sabes que es que me gustan tan peligrosa Esos movimientos Lento, lento, lento Que tu eres mi apuesta lo siento Así que baila lento Mira como lo estamos haciendo Estamos muy pegados Este es nuestro momento Mira como lo estamos haciendo La baby lo losan con este movimiento lento Lento, lento, muy lento Lento, lento, muy lento Ay mamá, ay mamá Lento, lento, muy lento Lento, lento, muy lento Adexe Hinau Garabato Elegas Ivan Trollano Lupion Indiscutible Deja Directo Presto Entre At